Bueno, lo tenemos, Mariano Hamilton, que digo, en Alemania no seamos cabrones, vamos a jugarle. ¿Cómo le juega a la Alemania? Yo creo que hay que jugarle, yéndolo a buscar. A ver, a mí, a diferencia de lo que normalmente se está hablando en este programa, a mí no me gustó tanto como jugar Argentina en el último partido, yo ya lo dije ayer. Estoy muy feliz por el triunfo. Ante la posibilidad de perder, prefiero ganar de esta manera, por supuesto, eso está descontado. Pero dicho esto, también digo, recién decía Sanfilippo que a Mascherano lo rodearon muy bien con Vigla, lo rodearon muy bien con Enzo Pérez, pa, 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 el equipo se puso más sólido, y a Messi con quien lo desguarnecieron lo dejaron sin nadie. A Messi lo dejaron solo, a Messi lo dejaron solo. Claro que a Messi lo dejaron solo, es un problema. Se lo acabo de decir a vos recién, a Dante, a Sergio. Eso es un problema, eso es un problema que a Messi lo dejen solo. El culo abuelo, por ejemplo, ¿cómo está jugando el culo? Mal. Me quita como el culo, igual. Bueno. Parecido, viste. Parecido. A mí me preocupa que Argentina no ataque. Me preocupa que decida jugar solamente la fase. ¿No viste la foto ahí, este botellante? Hay tres tipos agarrando a Messi así. A ver, Mariano, yo ayer a la noche volví a ver el partido. Cuando uno lo ve en directo, con los nervios, la tensión, es difícil analizar. Volví a verlo entero, más tranquilo. El primer tiempo de Argentina... Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, en eso estamos de acuerdo. Tiene posesión de pelota, lo arrincó en Holanda, crea poco, pero tiene todo el tiempo de la pelota. Pero pasaron 75 minutos más después. El segundo tiempo... ¿Pero cuándo llegaron ellos? ¿Cuándo llegaron ellos? Muy poco, fue un partido de pocas llegadas. El segundo tiempo ya no es tan bueno. Y la larga es decididamente malo. Argentina muy metida atrás, aguantando y cediendo la pelota. Si Argentina juega, si Argentina juega como jugó el primer tiempo contra Alemania, es un equipo sólido, con posesión de pelota y que juega en el campo rival, sin cambiar demasiado nada. Pero no juegue como jugó el resto de los 75 minutos, porque los otros 75 minutos estuvo sentado esperando los penales. Sobre todo la larga, sobre todo la larga. Y eso es un problema. Pero si vos metés a los 10 minutos, 4 goles. Esto parece fútbol permitido, muchachos. Disculpenme que la diga. Vamos, 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 esto parece fútbol permitido, con todo respeto le saco el micro, con serio. Domingo, con la conducción de Josefina Pouso, con Nacho Guano, todo. Gracias, gracias. No. Gracias, mi amor. Los agrandados que están los alemanes, lo veíamos ahí en el diario directamente, nos felicitaban por un subcampeonato. Me parece que que estén así agrandados nos conviene. A ver, en la Segunda Guerra Mundial también estaban en un momento muy agrandados y mira cómo terminaron. Y nosotros, ¿cómo estamos? Y nosotros, ¿cómo estamos? La comparación perfecta. El pueblo, ¿cómo está el pueblo? Tampoco la recontra. La recontra, y Robben, y Robben también, pobrecito, fanfarrón, dijo que Argentina no tenía ninguna chance y me parece que el único que no tiene chance de ganar la copa sos vos, porque vas a jugar un triste tercer puesto. Exactamente. Y la reina, mandémosle al caraco, la reina. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No vengas, no vengas más, no vengas más, eh. A que ahora, a comprar 50 terrenos ahí en el sur. No compré, andá a comprar otro lado los terrenos. Igual, a ver, a ver. Perdón. ¿Qué? No, venga, mi corazón es alemán. Anda, anda. ¿Dijo eso? Sí, holandés. Anda vos con Ricardo Montaner, que son argentinos arrepentidos. En Holanda tiene sexo, acá no. Y la vidente esta que... Con el pijama puesto. ¿Podemos? ¿La coge con el pijama puesto? ¿Cómo lo arroba? ¿La coge con el pijama puesto y los huevitos apretados adentro? ¿La coge con el pijama puesto? Ya no se parece más a fútbol permitido. Un ratito de estado. No, no, que decía que la vidente que veíamos en el informe, que había tenido un momento de imaginación en la que había visto una camiseta negra, bordó y una camiseta azul y amarilla, azul y amarilla, mirá como me falló el inconsciente. Blanca y celeste, albiceleste, que representaba un 3 y un 2. Bueno, habría que decirle a esta señora que todo indicaría que la camiseta que va a vería Alemania es la titular, la blanca. Así que no sé qué habrá visualizado, capaz que fumó algo que le pegó mal, pero en principio no sé si vamos a ganar 3 a 2 o van a ganar 3 a 2 ellos o si se va a dar ese resultado, pero que esas camisetas no van a estar en la cancha o no van a estar. Nos fue muy bien con la azul, eh, contra Inglaterra, eh. De una cosa estoy seguro, que no vamos a pasar el papelón que pasamos en Sudáfrica. Porque ahora tenemos técnico. Bueno, volviendo a Sudáfrica justamente, ayer a la noche, aunque no lo crean, estuve viendo un poco aquel partido de Sudáfrica y Argentina, en el comienzo del partido, no sé si se acordarán los fríos, expertos de deportes, jugó muy bien, digamos, lo tuvo en un arco, tuvo varias oportunidades de gol, antes de que Alemania nos embocara y nos destrozara, pero digamos, el partido se jugó, como lo plantea el compañero Hamilton, de igual a igual. Hubo un desbalance. Y después Argentina también lo volvió a dominar, cuando ya estaba en desventaja, y tuvo una fatalidad, que le embocaron tres goles de golpe en el tercer terreno. Ahora, el que conoce a los jugadores. ¿Estás hablando? El 4-0 no podríamos ganarle de ninguna manera. No estoy de acuerdo. Como había planteado el partido. Pero usted tiene una cosa personal como la dona también. Ahora, lo que sabemos es que el partido que se va a dar ahora, el domingo... Un tiempo que te dice que... Bueno, pero usted tiene algo personal desde hace mucho tiempo, José Filippo. Yo vi que tenía que cambiar el medio campo. Vi que tenía que cambiar el medio campo, y el uno que cambió fue un delantero. Y nos comimos cuatro. Cuando fue a Bolivia dijo, ya sé, tenemos que ir sobre la obra, no venimos. Nos venimos con seis. Si hubiera salido campeón del Mundo Maradona, ¿usted lo hubiera festejado ese campeonato? No, no, no me hable, que no quiero hablar de ese personal. No quiero hablar. Bueno, saco... El presente, y el presente es esta selección, y Messi, el genio. No, 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 no. No, 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 no. Mi rostro, mi rostro... Bien.